En un caso que involucra al municipio de Las Piedras, la notificación fue por Facebook. Este señor recibe un mensaje de Universal en su Facebook que le dice, mira, vamos a declarar estorbo público tu propiedad. La propiedad es un almacén en uso, en buenas condiciones, pintado, se utiliza diariamente, tiene agua y luz, no debe un centavo de contribuciones, un local en perfectas condiciones. El señor, como le dicen, tienes que comparecer para oponerte, le escribe de vuelta a Universal y nunca recibe contestación. Lo que sí recibe es la noticia de que la autoridad de energía eléctrica le cortó la luz porque Universal fue y dijo, le tienes que cortar la luz a ese almacén porque eso es un estorbo público, eso lo vamos a expropiar. Y el señor se quedó sin electricidad en su centro de trabajo debido a las actuaciones negligentes de Universal. El caso también llegó a los tribunales.